Salió con Pancholón. Creo que iban a la fábrica de perfumes. Ay, qué raro. A Diego no le gusta salir para que no lo vean. Ojalá se embullara y se pusiera a trabajar, porque así estaría ocupado. Y pensando menos en todas sus desgracias. Lala, Diego no es feliz. Yo lo sé. Aunque Dianita es muy buena, yo le pido a Dios todos los días que Diego deje de quererla. Porque ella nunca le va a corresponder. Y eso lo hace sentirse muy triste, ¿ves? Yo antes tenía tantas esperanzas de que Diego me llegara a amar. Me hubiera gustado verlo contigo. Tú eres una muchachita muy buena. Lalita, ¿y él no te pregunta por mí? No sé, ¿no te pregunta por mis cosas? Bueno, sí. Algunas veces me ha preguntado por tus padres. Pero nada del otro mundo, ¿eh? No te pongas triste, hija. Así es la vida. Diego nunca me va a querer. Nunca. ¿Mi esposa está en su oficina? Sí, señor. Bien. Ey, vamos. No, no. No acabes con este momento de amar. Maximiliano, vete. No tengo tiempo para perderlo en tonterías. Lo más importante para mí en este momento es salvar el patrimonio de la viota. ¿Te parece una tontería que nos amemos? ¿Por qué este tipo tiene que estar en tu oficina? ¿Eh? Es que no puedo creer todo lo que me estás contando, Andrés. Entonces, el avión en el que viajaban hacia el manicomio tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en la selva. Qué suerte que se salvaron. Y qué suerte que la tal Diana no recuerde nada para que no pueda denunciarnos. Tú no tienes nada que hacer en la oficina de mi esposa. Baja la voz, Diego. Mi hermano grita todo lo que le da la gana. Ya te lo dije, Irasabal. ¡Lárgate de aquí! Ya sé que el niño es mi hijo. O me lo dejan ver por las buenas, o nos enfrentaremos en una corte. Fuiste tú, ¿no? Fuiste tú quien le contó la verdad, Irasabal, ¿eh? Yo no fui, Diego. Precisamente él viene a reclamarme por el niño. Pues el niño está reconocido como hijo mío. Así que tú no tienes ningún derecho sobre él. Eso lo veremos. Voy a buscar una orden judicial para hacerle la prueba del ADN. Y con esa prueba, y demostrando que Diana me mintió, recuperaré todos mis derechos de paternidad. Si no estuviera en esta silla, te juro que te parto la cara. Tú no le puedes perder la cara. Pero yo sí soy. ¡No! ¡Más aquí! ¡Suéltame, déjame! ¡Suéltame, imbécil! No quedo más pleitos en esta fábrica. ¿Lo ves? Tú eres la única culpable de toda esta situación. Pancholón, vámonos. ¡Vámonos de aquí! Dios mío, ¿qué voy a hacer? La mujer que se casó con Paco se llama Alicia. Y es un antiguo amor del pasado. No, estás equivocada, gaviota. La esposa de mi papá es Octavia Irazábal. ¿Me trajiste lo que te pedí? Alcance a mi juguete de la canga. Siéntame un poquito, anda. Apúrate, apúrate. Ya, 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 ya. ¿Dónde? Señora Gavieta, debe tener cuidado con el alcohol. A veces uno cree que le hace bien y no es así. Tranquilice de aquí. Me voy a convertir en una borracha. Es solo para calmar esta ansiedad. Pero usted está tomando medicamentos. Esa mezcla le puede hacer mucho daño. No me va a hacer daño. Tranquilízate, todo va a ser. Diana. Se fueron todos. Gracias por haber sacado a Pacholón de la oficina. Ese tipo le hubiera dado una paliza a Maximiliano. Allá afuera todavía quería pelear el animales. Imagínate, Beatriz. Debe haber escuchado todo. Esto será la comidilla de la fábrica. No te preocupes por eso. Yo hablaré con ella, pero no te sientas mal. Aquí los empleados te aprecian y te respetan. Aunque también aprecian a Max. Diego tiene razón. Todo es culpa mía. Diana. ¿Habrá posibilidad de que tú y Max se reconcilien? Ninguno de los dos ama a su pareja. Sí, es cierto. Pero una reconciliación entre nosotros es imposible. Jamás estaremos juntos. ¿Qué te pasa, Silvita? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasó, Silvina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, nada. Grité solo para avisarte que ya llegó el riquiquito de Maxi Maxi. Hola, Max. Hola. Y tú vete y maquíllate ese ojo. Te ves horrenda. Sí, sí, sí. Yo te dejo sola. Solo si me prometes y después me cuentas todo. Sí. Esfúmate. Ok. Me imagino que fuiste a ver a Diana para lo de tu hijo, ¿no? Así es. Y la verdad es que... a ti te debo saberlo todo. Camila, ¿por qué no me lo dijiste antes? Bueno, porque yo no lo sabía. ¿Y cómo te fue con Diana? ¿Te lo confirmó? No le quedó más remedio. Es que todavía no puedo creer cómo fue capaz de ocultarme a mi hijo. Para que veas que no es tan buena como crees. ¿Y qué más pasó? Discutimos sobre mis derechos de ver al niño. Y después llegó el imbécil de Diego con el loco de su hermano Pancholón. Y si no es porque Emilio llega, hubiéramos terminado una vez más a golpes. Uy. Entonces hubo tremendo escándalo. Lo que no sé es como Diego se enteró que yo estaba en la fábrica. Bueno, debe haber sido pura casualidad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a quitar al niño legalmente? Pues, si Diana no accede por las buenas a que yo vea al niño y esté con él, no me va a quedar de otra más que ir a la corte. Ella no te lo va a permitir por las buenas. Y es tan injusto que te haya negado a tu bebé. Esa Diana tiene muy mala entraña, Maximiliano. Llévale a la corte sin contemplaciones. Quítale a tu hijo. ¿Se puede saber cuál era tu urgencia? ¿Para qué me sentaste aquí, eh? Es que hay alguien que quiera hablar con usted. Señor Maximiliano. ¿Esto qué significa? Yo no tengo nada que hablar contigo, Andrés. Eso es lo que tú crees, Marfil. Tú sabes que a nosotros tres nos suben secretos muy interesantes y peligrosos. Eso me suena a chantaje. Sabes, a mí me encanta. Siempre me han gustado mucho las mujeres inteligentes como tú. ¿Se vas a coquetear conmigo? Prefiero irme porque no me interesas para nada. Tú no vas para ninguna parte. Se va a decirle a mi sexually. ¿Cuál es la chica?